Y Dr. Díaz, me da como siempre mucho gusto verte. Querido Pedro Beto, amigos de Central FM, un placer estar aquí con ustedes. Oye, perdiste peso, pero no perdiste presencia en la voz, ¿eh? Gracias, gracias, sí. Me puse a dieta. Sí, te pusiste a dieta. Oye, yo no sé cómo, porque has estado viajando constantemente, incansablemente, diría yo. Constantemente, con el afán y con la intención de poder no solamente entender y analizar más todo lo que está ocurriendo con el proceso y el fenómeno migratorio, sino también tratando de generar algunos acuerdos, tratar de conciliar, hablar con gente que participa de forma activa en este proceso que considero sumamente importante y un fenómeno digno de estudiar. La semana pasada, Pedro Beto, amigos, tuve la fortuna, la dicha y el honor de haber sido invitado para participar en un foro de migración que se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C., y fue precisamente en el Capitolio. Fue muy impactante para mí haber estado en ese centro tan maravilloso, con tanta historia y con tanta energía. Tanto poder. Tanto poder. Eres impresionante la energía que se siente ahí. Tú has estado varias veces ahí, Pedro. Y me tocó compartir el micrófono y el panel con gente a la que yo, pues nada más en la televisión y en las revistas había visto, como la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, como el ex embajador de los Estados Unidos en Panamá, John Philly, un tipazo, los dos personas extraordinarias con un español impecable y con gente dedicada a la migración, a la política de la migración, a algunas asociaciones católicas, religiosas que apoyan a los migrantes. Entonces, básicamente la función de este foro fue entender las raíces de la migración. No tanto las soluciones, pero las raíces, porque una vez que entiendes las raíces, es como puedes pensar cómo podemos solucionar esta situación. El fenómeno migratorio, lo que estamos viviendo en estos momentos, que jamás lo habíamos vivido, está poniendo en jaque a los gobiernos. Y es muy importante destacar y mencionar que existe una corresponsabilidad que creo que no hemos logrado amalgamar las intenciones de todos los gobiernos, particularmente los gobiernos de Centroamérica, de México y de los Estados Unidos. Ya hay un diagnóstico, Pedro, ya hay un diagnóstico. Probablemente el diagnóstico completo no está al 100. Sin embargo, lo que considero más delicado es que no hemos dimensionado qué es lo que puede ocurrir si no empezamos a tomar cartas en el asunto. Yo quisiera ir un poco a las raíces de todo esto, porque yo pienso que, mira, por ejemplo, cuando yo veo la construcción de mezquitas en Europa, digo, bueno, ¿eso es una conquista o es una reconquista? ¿Por qué? Porque estuvieron presentes, el mundo árabe del Imperio Otomano estuvo presente en Europa, en todas partes, incluso en España se habla de que cuando llega un árabe a España no está conquistando, está reconquistando. En el caso de todas estas migraciones de gente nuestra a los Estados Unidos, yo no creo que sea un tema de vendetas ni nada, simplemente es una condición natural en la que creo que mucha de la gente que está allá, está allá porque se justifica por el hecho de que estuvo allá en otras generaciones de sus mismas familias y que constituyen, ellos se constituyen como parte de una cultura, que es una cultura, yo siempre he insistido que hay una, entre la faja fronteriza, que tú bien conoces, del lado mexicano y la faja fronteriza del lado norteamericano, del tamaño que tú quieras la extensión del ancho, ¿no?, se constituye un tercer país. No es así el caso de los hondureños o de los centroamericanos que vienen ya, digamos, de más lejos, bajo otra problemática y tal vez bajo otras instancias que las encienden, pero el caso natural del paso de mexicanos al otro lado es, perdón el comparativo, pues como si una iguana se pasa de un lado al otro sin darse cuenta de que son dos países diferentes, ¿no?, creo. Completamente de acuerdo, Pedro. Dentro de ese mismo orden de ideas, me gustaría tratar de analizar brevemente qué es lo que está pasando. Los migrantes centroamericanos, hablando de las causas, pues son multifactoriales, la gente migra por cientos de razones, particularmente en estos momentos estamos viviendo un fenómeno geopolítico que está expulsando a los centroamericanos y pasan por México y la nomenclatura tenemos que aprender a cambiar, hay que utilizarla de forma adecuada. Ellos no son migrantes en México, son transmigrantes. Su intención no es quedarse en México, su intención es llegar al sueño americano, pero tienen que peregrinar por estos dos mil kilómetros cuadrados. Peligrosos, dichos militares realmente. Sí, que se están exponiendo a una serie de situaciones personales, de vejaciones, de violaciones, de reclutamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De hacinamiento. De hacinamiento. Enfermedades. Lo hemos hablado de la cuestión a nivel de salud pública, que es una parte que no hemos logrado dimensionar. O sea, no hemos todavía vivido una epidemia que vaya a generar un problema que genere en su momento, cuando cruzan a otro país, porque es el requisito estar en más de dos países, una pandemia. Entonces, tenemos que tomar cartas en el asunto. Estos transmigrantes que están cruzando porque son expulsados por las razones multifactoriales. Fíjate, me llamó mucho la atención, Pedro, que uno de los panelistas tuvo la oportunidad de entrevistar a un número importante de la primera caravana migrante. ¿Cuál fue su sorpresa? Que un 20% de estos, a mí me impactó ese dato, eran agricultores. Y le dijeron, nosotros no nos estamos yendo ni por la violencia, ni por esto. Se secó. Ya no hay apoyo al campo. Nos tenemos que ir porque es lo único que sabemos hacer. Eran agricultores. Entonces, si te fijas que los motivadores, dependiendo de los grupos, pues va cambiando. Y todo eso va generando unas multitudes enormes, que es lo que está pasando con lo que estamos viendo día a día. En El Paso, Texas y en Dona, Texas, se instalaron dos ciudades carpas enormes que tienen la capacidad de poder hacer el screening y albergar por no más de tres días hasta 500 migrantes cada una, con un costo aproximado de 37 millones de dólares de operación en total durante el tiempo de operación. Entonces, el gobierno de Estados Unidos está tratando de hacer, o la administración del presidente Trump, está pidiendo al Congreso 4.5 billones de dólares, que la idea es de que se repartan más o menos 3.3 billones de dólares para alimentación y alojamiento, que es sumamente importante. 1.1 billones de dólares con la intención de, para poder, el transporte, para la cuestión relacionada con todo lo que es contratación de personal, adiestramiento, etcétera, etcétera. Y aproximadamente 178 millones de dólares para informática y tecnología, transporte, etcétera. Entonces, existe esto que me lleva a reforzar tu tesis, Pedro, que has dicho con toda pertinencia y apoyo cada día más esa tesis, que inteligentemente tú propusiste y fue a la primera persona, y lo digo públicamente, a quien yo escuché que dijera eso, y a eso me dedico, el plan Marshall. La primera persona que yo escuché que se le ocurriera decir eso, fuiste tú, te felicito, te agradezco que lo hayas traído a la mesa, porque increíblemente después de que tú lo empezaste a decir, y que yo, dentro de mi pequeño grupo de influencia, lo he estado pasando la voz, ya hubo eco, ya hubo eco. Entonces, sí necesitamos un plan Marshall para poder atender las causas, para poder mejorar las condiciones, para evitar este éxodo, esto que está ocurriendo, que pone en riesgo a todo el mundo. Claro, miren, nada más para explicar lo que es un plan Marshall. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Los países derrotados y los aliados, que ganaron, pero pues sus territorios quedaron diezmados, su industria quedó diezmada, su campo quedó diezmado. O sea, la economía en su conjunto quedó trastocada en Europa. Entonces, Estados Unidos dijo, ching mano, ¿cómo lo voy a hacer ahora? I don't have partners, no tengo con quién. Entonces, lo que hicieron fue, le metieron lana a los países derrotados y aliados, para que se recuperaran más rápidamente. Entonces, eso trajo por consecuencia una recuperación más rápida de la economía mundial. Ahora, ¿aquí tuvimos una guerra? Pues casi, porque lo que hemos enfrentado en México, en América Central y en parte de América, pregúntale a Venezuela, no ameritaría un plan masivo económico, financiero, para que apuntalara a estas economías y sacáramos adelante a economías que fueran más afines y que trajeran como resultado un intercambio de bienestar, no un contraste de bienestar en el momento en que cruzas la frontera y de malestar de aquí para abajo. Tú y yo lo hemos visto, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, te implica, cuando lo haces a pie, implica que hasta la raya misma de la división entre México y Estados Unidos, encuentras beggars, allá hay por dioseros. Y en el momento en que pasas del otro lado, pero inmediatamente, en ese momento, empieza todo a estar organizado, hay cámaras, hay tecnología, hay aire acondicionado, en fin. No quiero ser peyorativo en la comparación, pero es real. Entonces, yo creo que un plan Marshall para América Latina sería, creo que por orgullo, México dice, y le metemos lana también para financiar este asunto. Y creo que lo que estamos haciendo es salvar la cara, pero en el fondo lo que se requiere es un proyecto promovido desde el Capitolio, que lo que tienda es a apoyar a economías diezmadas, que hoy, si sigue así las cosas, decía otra cosa Alejandro Díaz, no nos hemos dado cuenta de lo que en el futuro, si no hacemos nada, esto nos podría propiciar. Es lo que más me preocupa. ¿Verdad? Sí. El futuro, el long term. Yo creo que ahí es en donde está el problema real. Es lo que más me preocupa, Pedro, sé que el tiempo es limitado, rapidísimo, dos cosas. Una cosa que me llamó y impactó profundamente. Cuando me dirigí del paso hacia Washington, veo una línea enorme de unas 45 personas, que obviamente te dabas cuenta que eran migrantes, eran de otros países. Entonces, detecté brasileños, cubanos, centroamericanos. Se acerca una señora, ya con el de aduanas, con sus tres hijos. Yo presumí que era de Guatemala. Y le dice el director de aduanas, le dice, señora, ¿usted se entregó en el río o en el puente? Tuvo un impacto muy fuerte para mí eso. O sea, no hay tres opciones, no hay cuatro, nomás hay dos opciones. Usted pudo nada más llegar por dos, ¿se entregó en el río o en el puente? La señora, con una voz muy mesurada, le dijo en el río, con sus hijos. O sea, te llega al corazón, te llega al corazón. Imaginemos una utopía, Pedro. Me gustaría soñar aquí con ustedes. Imaginemos que, como lo he dicho, Estados Unidos tiene un problema en el sur de su frontera. México también tiene un problema en el sur de su frontera. Nosotros tenemos una frontera sur también. Por supuesto. Imagínate una ciudad migrante, un campus maravilloso, con universidad, con hospitales, con residencias, con todos los temas, inclusive de esparcimiento, para que todos los migrantes, que no van a parar. ¿Qué fenómeno te gusta que tenga que ocurrir para que esta situación deje de existir? Pues nada más el plan Marshall. Necesitamos ese apoyo económico. Pero imagínate esa universidad, ese lugar, inclusive un lugar donde estás educando a la gente, porque mucha gente cuando migra a los Estados Unidos, o a otros países, particularmente Estados Unidos, no saben a dónde van, no saben ni siquiera geográficamente dónde está, no conocen las reglas, no conocen las normas, no conocen nada, y por eso llegan, se deprimen, inclusive su nivel a nivel emocional baja, y eso les genera una mayor propensidad a desarrollar enfermedades. Pero también eso también los puede llevar a la cárcel, porque no conocen las reglas. Entonces, un lugar que inclusive los jueces de migración americanos, que están rasgándose las vestiduras porque no pueden tener todas las presencias de los migrantes porque se les escapan, que lo hagan por teleconferencia y tenerlos ahí para poderlos educar, diagnosticar, curar y ahí mismo procesar. Es una idea. Hay tanto que se puede hacer. Ahora que te estaba escuchando, me doy cuenta de que el tema es un problema de carácter humano, humano. El otro día me tocó estar en un laboratorio médico en los Estados Unidos, y entonces ahí tienes que llenar tu file, ¿no? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Y hay una parte, hay un rengloncito donde te ponen race, ¿qué raza es usted? Y le puse human. Entonces, yo de mula. Entonces ya llegué y se lo entregué a la señorita, entonces lo leyó, y cuando vio lo de human, se me quedó viendo y dice, you're right. O sea, está usted bien, es usted un ser humano. Le dije, bueno, hasta donde tengo entendido, luego me vio al espejo, y a veces no aparezco, pero soy un ser humano. Se murió de risa y dice, gracias por su información.